¡Qué gran concierto nos diste, Journey! Siguen siendo poderosísimos en el escenario. Obviamente, Steve Perry es irreplazable. Pero Arnel Pineda lo dio todo, cabrón. Es un excelente cantante. Tiene una fuerza y una pasión única, ¿eh? Jonathan Cain nos deleitó en el piano. Y Nail en la guitarra es sorprendente. Gastronomo en la batería, realmente único. Nos hicieron vibrar de una forma exquisita. Pudimos llorar. Extasiarnos y llevarnos al límite. Ponernos románticos. Y por supuesto, ponerte la piel chinita. Llenaron la arena Ciudad de México. Cuando hay pasión, se nota. Bien sincronizados, bien armados y bastante complementados. Gracias por ese pinche conciertazo, Journey. Y lo demás es historia.